Bueno, de nuevo, María y David. Aunque os habla María, pues mira, nos dedicamos al non-marketing o mercado de red. Te diré que es uno de los métodos de distribución modernos, de mayor crecimiento hoy en día y de los más residuales. Aún así, es uno de los que menos se comprende y más se desconfía. Aunque depende de los países. En España, donde yo vivo, aún hay muchísimas personas reacias a abrir la mente a este cambio en el mundo empresarial como es el non-marketing. Bueno, las redes de mercadeo son la tendencia mundial. Los non-workers son las personas más renumeradas en la actualidad. Además, ten en cuenta que ya no solo lo voy a centrar en el negocio por Internet, como es mi caso, sino que todo negocio necesita un buen marketing. Es fundamental, tanto si es para un negocio online o tradicional, que ahí esté un profesional. Un on-marketing para que ese negocio se dispare en su crecimiento, en su éxito, el poder estar en la mente de un emprendedor de marketing, en que ese negocio vaya a lo grande. Porque la verdad que son personas que van tres pueblos por delante, que ven más allá de lo actual, que saben qué va a pasar en ese negocio cuando se trabaje bien su marketing de reacción, tanto si es contratado para una empresa o por la suya propia. Él lo sabe. Entonces, te voy a poner un ejemplo de Empower Network, que es lo que yo tengo. Mira, si te registras para poder adquirir tu blog gratuito por 25 euros, que ese se entiende en tu negocio en el negocio. Será tu escaparate, tu mundo. Es lo que haces, es el alma de tu negocio. Ojo, yo no te estoy diciendo que compres. No te lo estoy vendiendo, pero puedes adquirirlo si quieres abajo, ¿vale? Después de afiliarte al Empower Network, eso te da derecho a poder vender los improproductos y de poder cobrar comisiones del 70%. Los productos solamente los compras una vez, pues pueden vender muchas, muchas. Te irás formando en Empower Network y te vas a ir capacitando poco a poco. Vas a comprar en comisiones, también te van a enseñar cómo realizar tu trabajo. Pero ahora fíjate, el negocio que yo tengo, pues calcula que si trabajas tres horas al día con 20 socios que también trabajan tres horas al día, conseguirás las 60 horas a la semana que te dan. Una ganancia mayor a sumar el ejemplo de mil dólares. Además, siendo nuestros propios jefes y tenemos la posibilidad de trabajar desde casa y disponer de nuestro tiempo de trabajo. Si trabajas así constantemente, si eres humilde para dejarte aconsejar, si sigues el plan de trabajo que te vamos a poner, cada día haces tu trabajo, cada día, si ayudas a tus afiliados, a que tu red sea fuerte, a crear líderes como tú en tu red. Tus afiliados hacen igual que tú con tu red. Vas a llegar a tener un negocio lo grande. Todo va a depender del esfuerzo que le pongas. Vas a llegar a ganar altas sumas de dinero de todo el negocio creado. Según el plan de compensación de cada empresa que no está, entonces el dinero trabajará para ti y no tú para él. El crecimiento económico depende solo de nuestro esfuerzo, el cual va destinado a nuestro propio negocio. El costo del ingreso es una de las ventajas más salientes de las redes del mercado. Con respecto a cualquier otro negocio convencional. Es la baja inversión si lo compramos, bueno, si lo compramos no, si lo comparamos con un negocio tradicional. Mira, te voy a dar datos muy relevantes. De cada cuatro millonarios en el mundo, tres son no-worker. En el mundo, ser no-worker ya se considera una profesión. Por ejemplo, Donald Trump, Warren Buffett y Robert Kiyosaki las recomiendas. Te puedo decir que la industria mueve en el mundo 120.000 millones de dólares al año. Más de 57 millones de personas en el mundo participan en ello. ¿En qué te debe pasar para escoger tu red? Las redes de mercadeo son una extraordinaria opción de negocio. Pero requieren dedicación, capacitación, un buen trabajo para conseguir el éxito. Que todos deseamos y sobre todo, escoger la empresa de redes correcta. Donde debes tener el apoyo de un equipo de líderes con experiencia, liderazgo y honestidad. Que te apoye y aporte a tu crecimiento. Solamente te doy una cosa. Si has visto este vídeo y te ha gustado el contenido, pues lo único que puedes hacer es ayudarme a compartirlo con tus amigos en las redes sociales. Así que también te puedes interesar en él y empezar a construir tu propio negocio exitoso por internet. Entonces, harás clic bajo, crearás tu cuenta y empezaremos a trabajar. Así que un beso muy, muy, muy fuerte y hasta la próxima. Te quiero ver en mi equipo. O sea, que te quiero ver conmigo, con los mejores. Un beso y hasta la próxima.